Bien, esta mañana se ha producido un violento desalojo del restaurante Costa Verde, precisamente en esta zona de nuestra capital. Nuestro compañero César Gallegos estuvo en el lugar y tiene información para compartir con nosotros. En estos momentos la Policía Nacional ha comenzado a lanzar bombas lacrimógenas. Se ha desatado ya una pantalla campal entre los trabajadores del restaurante Costa Verde y la Policía Nacional. Esto porque la policía está intentando hacer efectiva una orden de desalojo de los trabajadores de este restaurante aquí, ubicado en la Costa Verde. Observamos a algunos encapuchados que están tirando botellas a los efectivos desde la parte superior del restaurante. Los efectivos también han respondido hace unos instantes con bombas lacrimógenas y ya han avanzado varios metros. El cerco policial estaba dispersado un poco alrededor del estacionamiento. Sin embargo, ya la policía ha avanzado y en los próximos minutos está intentando ya ingresar a este restaurante de la Costa Verde. Han arrojado también pintura desde el techo de este local y la situación se ha vuelto ya muy tensa desde hace unos instantes. Para informarles un poco a nuestros amigos televidentes, este desalojo se da porque el predio había pasado por varios propietarios y el último propietario no sabía que había un juicio por medio y en estos momentos, según lo que nos pudo decir la fiscal, se está haciendo efectivo la orden del segundo juzgado civil, la orden del desalojo que se dictaminó en el año 2014. Entonces, la Policía Nacional está ya intentando ingresar. Parece que han sido replegados ya los trabajadores que desde el segundo piso estaban tirando botellas y la Policía Nacional ha tirado, arrojado ya bombas lacrimógenas. De la información que tenemos entonces aquí desde el restaurante de Costa Verde, regresamos con ustedes a Estudios.